¿Qué es la investigación de la Universidad Pontificia de Comillas? La Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC y, esencialmente, hemos estado interesados históricamente en describir o en caracterizar, tanto desde los experimentos por parte del CSIC como de hacer modelos teóricos por parte de las universidades, superficies y cómo se forman morfologías en las superficies. En el caso de este experimento, estamos estudiando superficies de carbono hidrogenado con una técnica muy utilizada en microelectrónica, que es la de crecimiento de depósitos químicos de vapor. Y, un poco casi de casualidad, estudiando estas propiedades, muy interesados en la parte de aplicación de este tipo de materiales, encontramos esas morfologías que recuerdan a esas estructuras fractales como las de las coliflores. La principal conclusión de nuestro estudio es que, a partir del análisis de experimentos a escala nanométrica en películas delgadas, es posible encontrar una descripción precisa de la evolución en el tiempo de morfologías con una textura del tipo de las plantas familiares de las coliflores. Dicha textura se conocía en el ámbito de la nanociencia, hemos sido capaces de producir experimentos y reproducirlos mediante un modelo teórico, y lo interesante es que las predicciones sobre el comportamiento de dichas morfologías a grandes escalas se verifican también en otros ámbitos muy diferentes, por ejemplo, la propia coliflor, las plantas con las que estamos familiarizados, o bien otros sistemas como, por ejemplo, el frente de combustión de una llama, también en nubes, etcétera, en toda una variedad de sistemas. Básicamente un fractal es un objeto geométrico en el cual una parte del sistema, cuando la amplías, se parece al sistema total, y aparece en todas las partes de la naturaleza, desde la forma que tienen las cuencas de los ríos, hasta, por ejemplo, el sistema sanguíneo. Si tú ves el sistema sanguíneo, la parte final, los vasos del final, se parecen mucho a los vasos de en medio, se parecen mucho a los vasos del principio. Entonces, esa propiedad de repetirse a sí mismo es lo que caracteriza un fractal. Nuestro estudio tiene tanto aplicaciones, entre comillas, de un carácter más conceptual, como más concretas. Entre las concretas, estaría entender mejor las condiciones bajo las cuales la superficie de determinados sistemas, por ejemplo, un recubrimiento, es más suave o es más rugosa. Entre las conceptuales, estarían sugerir mecanismos muy generales que pueden estar interviniendo en la formación de estas estructuras en ámbitos muy diferentes a aquellos en los que hemos formulado el modelo. Así, por ejemplo, pensamos que puede inspirar en la descripción de cómo crecen las plantas de las coliflores a partir de mecanismos muy generales como la competición por los recursos entre partes distintas de la planta, la no conservación del material, etc. ¡Gracias por ver el video!